Segundo, en el Río Conley nos encontramos con la profesora Lerba Reyes, coordinadora de CONATO, en conferencia de prensa, hizo anuncios interesantes sobre el tema del salario mínimo, para que nos diga aquí a los televidentes de Río Conley qué consistió la conferencia de prensa. Bueno, en primer lugar, a nivel del Consejo Nacional de Trabajadores Organizados, estamos totalmente en contra del salario mínimo establecido, en vista de que el Gobierno Nacional ha estado parcializado desde nuestro punto de vista en relación a definir un salario mínimo que no representa y no se ajusta a la situación económica del país. Definir para cerca de 67.000 trabajadores de lo que es restaurantes y comida rápida 0,02 centavos realmente no va con el ajuste que se debe, y da igual para todos aquellos que son la pequeña empresa que no pasan de 0,03 centavos. Entonces, no estamos de acuerdo con ese salario mínimo que ha sido establecido, primera cosa. Segunda, han eliminado, o sea, llevaron hasta la segunda quincena de enero para pagarlo, cosa que es violenta lo que se había señalado anteriormente, que era a partir de la primera quincena de enero. O sea, le regalan al sector empresarial una quincena completa de lo del salario mínimo. Creemos que el gobierno del presidente Cortizo se apega fundamentalmente a todas estas políticas neoliberales que se han venido aplicando con los gobiernos anteriores, pero que además también facilita y se pone de al lado del sector empresarial. Lo otro es que estamos llamando para el día lunes 20 de enero a las 12 del día en el Ministerio de Trabajo vamos a llevar a cabo un piqueteo. Y que este piqueteo va en lo siguiente, una, porque haya un sistema de regulación de precios que beneficie realmente a todos los panameños y panameñas y que pueda el pueblo panameño tener por lo menos más acceso a la alimentación. Segundo, estamos demandando de que la quincena de enero se le pague a los trabajadores, ahora con lo del salario mínimo. Y lo tercero, estamos demandando un aumento general de salario para todos los trabajadores y trabajadoras del país. Además, poner alto a los despidos que se han estado realizando en el sector público. Van, según la Federación de Servidores Públicos, van 12.000 trabajadores que han sido despedidos de este sector y entonces esto no puede ser. O sea, nosotros, en el caso este, que haya, que se respete la ley de carrera administrativa, por un lado, y aquellas personas que han demostrado y que demuestran, por lo menos, el conocimiento, han sido preparados, el Estado ha invertido en ello para su preparación y llevar adelante el trabajo, se dejen dentro de las instituciones porque esto iría hacia un retroceso en la medida en que tendrían de nuevo que preparar al personal para ejercer la función que ha sido encomendada. Así es. Bueno, Nerva Reyes, coordinadora de CONATO, conversador de Agenda y Duca Online, les informó Rigoberto Dumas Castillero.